Ayer, miércoles 28 de junio, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüímez la clausura de la decimosegunda edición del proyecto de estimulación cognitiva y del proyecto de intercambio generacional con el alumnado de primaria que organizó la Concejalía de Mayores. Durante diez meses, un total de 50 personas mayores del municipio de Agüímez participaron en el taller de estimulación cognitiva que se desarrolló en tres centros municipales de mayores, Agüímez, Cruce de Arinaga y Playa de Arinaga. En el taller se trabajó diferentes sesiones sobre el rol de la mujer en diferentes países y la infancia vivida por nuestros mayores y el presente actual de sus vidas, con el fin de activar y fomentar la memoria a corto y a largo plazo, a la vez incrementar la calidad de vida y la integración social de las personas participantes. Por la importancia de los programas a la hora de socializarnos, de permitirnos contactos, de informarnos, de formarnos, de mantenernos mentalmente activos, físicamente y mentalmente. Yo entiendo siempre que cualquier actividad que nos tenga entretenido, que además nos haga dejar a un lado las preocupaciones ordinarias, diarias, que tengamos todos por las situaciones sociofamiliares, pues eso al final nos da calidad de vida y el Ayuntamiento pretende seguir potenciando ese tipo de actividades. En el mismo acto se clausuró el decimosegundo proyecto de intercambio generacional, juegos, juguetes y canciones tradicionales infantiles, en el que participaron un total de 168 alumnos y alumnas de primaria del SAVE 20 de enero, de Arinaga, SAVE Las Rosas y SAVE Doramas del Cruce de Arinaga. En esta edición que se impartió durante el mes de junio, un grupo de cinco personas mayores recorrieron los distintos centros educativos para mostrar al alumnado, a través de una breve charla informativa y de un taller de juegos, cómo elaboraban muñecas con trozos de tela y un carozo de piña, o cómo hacían coches con verga y también con alambre y caña, demostrando que con elementos de la naturaleza y un poco de imaginación se puede crear cualquier juguete. Con el proyecto de intercambio generacional, juegos, juguetes y canciones tradicionales infantiles, se fomenta la transmisión oral de valores, saberes y conocimientos que tienen las personas mayores, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de primera mano y sean ellas las nuevas transmisoras para que nuestros costumbres y tradiciones no caigan en el olvido.